¡Qué placer tenerlos de vuelta! Continental Tyrandina auspició a cuatro ciclistas profesionales en el Red Bull Cerro Abajo, una de las carreras de downhill urbano más importantes de Latinoamérica. Más de 30 ciclistas de élite de 10 países pusieron a prueba su destreza descendiendo a alta velocidad por las calles, techos y saltos de una comuna 13 de Medellín, de alrededor de 1.6 kilómetros. Esta es la segunda competencia de las tres que están programadas. La primera se realizó en Valparaíso, Chile y la última se llevará a cabo en León, México. En la desafiante carrera, cuatro de las bicicletas usaban la nueva línea de neumáticos Gravity que se destaca por su alta calidad, seguridad y también agarre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!